A ver, Lalo, pues cuéntanos, déjenos tantito y ahorita le preguntamos a usted. Pues ahora sí que cuéntanos, ¿qué novedades vienen en el mecaigo? Toda, no hay ninguna novedad, todo, hasta la familia es funcionando, va a estar ahí, o sea, hubo una, se subió una foto el segundo día del ensayo que no fue Mariana porque fue a dejar a su hijo, donde está en sus redes sociales y no tenía clases y entonces tuvo que quedar con él, entonces me habló, oye, no puede ir al ensayo, pero el día anterior había ido al ensayo perfectamente y entonces se creó una confusión ahí, va a través de una entrevista que le di a Jordi que tiene más de dos meses, le di a Jordi también, entonces este, no, Mariana está con nosotros, ahorita está de vacaciones porque empezamos a grabar, Mariana está de vacaciones porque era la única semana que tenía Oscar su esposo después de que terminó el campeonato, entonces tiene dos semanas de vacaciones y por eso ahorita Mariana está de vacaciones, pero todo, Mariana está perfectamente bien ahí, en el mecaigo de Risa. Oye, justo por esta foto, habla de un profesionalismo, no tanto de Mariana como de Faisy, podrán tener los problemas que ellos tengan, pero trabajar juntos es otra cosa. Claro, pero además son problemas de ellos que tuvieron hace más de un año, que ellos han hablado, han platicado, a lo mejor no regresarán a ser los mejores amigos como eran antes, pero hemos convivido y después voy a ir al ensayo y no pasa nada, o sea, todos vamos a trabajar y lo importante es que me caigo de Risa, antes que cualquier persona, lo más importante es que me caigo de Risa, también preguntaba ¿Por qué no están mandando planes? Porque está de vacaciones, entonces fue en Japón, ya sabíamos, y se va a ligar a hacer 40 y 20 con Michelle Rodriguez, entonces apenas están viendo si tienen fechas para nosotros, ¿no? Entonces, estamos, estamos completos y todos estamos hablados y platicados y estamos muy contentos de empezar, no me caigo de Risa otra vez, pero entonces está subido a ser muy preocupado, es que me preguntaron, pues sí, es la verdad, no pasa nada. Claro, pues sí. O sea, es que dicen que si Mariana es de amiga, no, no, pues sí, no, no somos de amiga, somos muy buenas compañeras, o sea, amigos hay, como en todos lados, ¿no? Pero, como en todos lados, acá los miembros, unos serán más amigos que otros, otros se llevarán mejor, no pasa nada, venimos aquí a trabajar y a hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero de verdad, todo el mundo esté tranquilo, todos estamos listos, pasión, me caigo de Risa, la familia de Funciona está más fuerte que nunca y somos felices de poder hacer el programa todos. Y ya le preguntaba que qué invitados van a tener, porque también esa es parte de la fórmula que tiene el programa. Claro, mira, como estamos cumpliendo 10 años. Tienen que ser grandes. Entonces, queremos, uno, tener por lo menos 10 invitados que nunca hayan ido al programa. Ok. Tenemos una encuesta en redes sociales, cuáles son los 10 mejores invitados de Me Caigo de Risa, que la gente opine cuáles son, y a ellos los vamos a volver a invitar. Vamos a hacer 10 especiales como los que hacemos de Otargas, Día del Padre, de hecho el último programa queremos hacer una fiesta enorme, festejando los 10 años del programa. Entonces, sí, estamos buscando cosas nuevas, estamos queriendo invitar a mucha gente que no ha ido al programa y que tiene muchas ganas de ir. O sea, realmente queremos celebrar en lo más alto, creo que el programa se lo merece, el público se lo merece, porque gracias al público lo llevamos, estamos cumpliendo estos 10 años, así que estamos muy contentos. Te vas a tener otra vez a Lucevito Mijares, ¿verdad? Pero ahora con el papá. Pues mira, eso, platicamos terminando Juego de Voces, los dos son excelentes personas y unos grandes invitados. Ojalá, o sea, Lucevito es fan del programa y sí quiere estar con nosotros y ya convenció a su papá, o sea, a su papá también ya dijo que sí, Manuel. Nada más están viendo las fechas ahora de Manuel porque están terminando Juego de Voces, acabamos de terminar. Tenía unas fechas que la auditoría todavía con fechas con Emanuel y una se tiene con Lucero. Se quieren ir de vacaciones, entonces terminando esas vacaciones vamos viendo sí a qué hora nos ajustamos para que puedan venir a Mecae de la Luisa. Oye, ¿y habrá nueva temporada de Juego de Voces? Porque digo, pues la verdad nos sorprendió mucho y ahora pues quieren ver a otros chicuelines, otros criaturitos con sus papás. Ojalá, ojalá hay otra temporada de Juego de Voces, eso no lo decimos nosotros, lo decimos ya la empresa, no estamos listos, pero yo creo que tienen que pasar un año, ¿no? Como todas las temporadas para que lo volvamos a hacer. Si nos dicen que sí, encantados lo haremos. Yo voy a decir que Pepe y Ángel eran una muy buena opción para este programa. Emanuel. El éxito que tienen ambos y a las grandes voces. Emanuel y Alexander. Sí, todo, todo son una gran opción, pero yo creo que el secreto que hubo esta temporada de Juego de Voces es que eran muchachos, sobre todo los herederos, que apenas estaban arrancando sus carreras, ¿no? O sea, Ángela está ya consagradísima. Este, Alexander Hacha, discoso, también nos decían de Amanda Miguel y Ana Victoria, Ana Victoria también ya tiene una carrera sólida. Entonces, yo creo que el hecho de ver a estos hijos que están despuntando apenas, como Voz, como Mía, como Dalo Capetillo, Gaitán, ¿no? Esta, Menem y Lucerito, que era la que tenía un poquito más de carrera, pero pues la obra de teatro, porque si no, también está arrancando su carrera. Creo que eso también le dio esta magia al programa. Entonces, habrá que buscar quiénes están, cómo están y de dónde los podemos conseguir. Edith, que se nos fue molesto porque no había invitado esa temporada. Y a su hijo, que ella quería estar con su hijo. Pues no sabíamos eso, yo creo que nos dijeron que yo creo que lo dijo en el programa de hoy, ¿no? De Maxime. Con Maxime lo dijo. No, 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 o sea, realmente te digo una cosa, los cinco primeros familias que se buscaron fueron ellos cinco y los cinco dijeron que sí. No se buscó a nadie más. Entonces, pues esa fue la fortuna del programa y creo que desde que empezó tenía buena estrella. Pues Lalo, muchas gracias. Gracias a ustedes y seamos felices. Claro. En el caigo de Risa tenemos para mucho. Eso. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo.